Música Estamos aquí en el Valle de Triconemos, en los guagres, en la celebración del Consejo Campesino. Acá se han dado cita varios consejos campesinos de la región para discutir la problemática agrícola de estos pueblos del Valle de Triconemos. En el transcurso de este espacio vamos a estar conversando con los diferentes protagonistas de este Consejo Campesino tan importante para la producción agrícola del país. Soy representante del Consejo Campesino de CQ Zamora y ahora, bueno, tengo una responsabilidad en el Instituto Agrícola de la alcaldía del municipio de Zamora. Y ahorita, bueno, en este activo tenemos un proyecto dentro de este encuentro. La idea de este encuentro es con la finalidad de llamar la atención y hacer cumplir la ley de tierra con la finalidad de que se le empiece a entregar la tierra al pueblo soberano que por tantos años ha luchado para obtener la tierra. Y hay una ley de tierra que especifica pues todos los pasos a seguir para entregarle el que administra la tierra al pueblo para optar y sembrar y ayudar a la soberanía agroalimentaria. El Estado, porque de la Cuarta República, montó la estructura que se llama gobierno, con la finalidad de controlar todo lo que se llama el pueblo y todos los negocios que por medio de una presidencia de la República se hacían. El campesino no tranca carretera ni quema causa, ni el guarimbero. Nosotros cuando hemos salido de Guataycuro para acá es a lograr el objetivo. ¿Sí me entienden? ¿Y cuál es el objetivo desde Guataycuro para acá? La tierra. Y aquí estamos viendo, entre galletas y costumbres, que hay gente que compra una parcela de cuatro hectáreas en un millón de bolívaras, le mete un caballo en una piscina y hasta ahí llegó la vida de esa parcela. Nosotros no podemos seguir defendiendo de la comida que impostamos. Nosotros no podemos seguir comprando carahotas en Canadá. Ni podemos seguir comprando arroz en Texas. Nosotros tenemos un potencial gigante en esta nación para la producción agrícola y pecuaria. Entonces no puede ser, camarada, que nosotros acá dependamos de la agricultura de puertos. Que estemos esperando aquí, en el Malle de Tucuturemo, un paquete de harina hecha con maíz, traído de nuestro país. Eso no puede ser, camarada. El plan de la patria habla de que el 50% de los alimentos que nos vamos a comer tenemos que producirnos nosotros. Y ahí vamos a empezar con el desarrollo de las pequeñas unidades de producción agrícola. En las casas de familia, en los patios, en los terrenos baldíos. Aquí hay que empezar a producir alimentos. Aquí tenemos, si vamos a hablar de soberanía agroalimentaria, tenemos que tener capacidad para producir esos alimentos. Que tenemos que venirnos a la creación de un estado productivo revolucionario. Aquí tenemos que liquidar, y esa es la palabra que tenemos que usar. Tenemos que devolver, agarrar una mandarria, y acabar con el estado rendista. Aquí no podemos seguir trabajando con un estado burgués, con un estado parásito, un estado inútil, que no produce nada. Necesitamos un estado revolucionario productivo. Pero eso no lo va a hacer Maduro solo. Eso no lo va a hacer el ministro solo. Eso lo vamos a hacer todos nosotros. Y el cambio empieza por nuestra inconsciencia. Yo quiero exponer aquí, ante esta cámara, que sé que van a llegar a la red de comuneros, lo siguiente. Aquí tenemos un problema, es por el asunto de la tierra. De que los títulos de la tierra están en el INSS. Si usted va a conseguir un crédito, si no tiene un papel que lo identifique como aseor de la tierra, no le dan ningún crédito. Ese es un problema que ha habido aquí, porque eso está, como sea, manipulado. Por los del INSS, por los del INSS, por los de INSS, por los terratenientes. Porque lo que quieren es que uno, el campesino, abandone la tierra para quedarse, por lo menos los mismos terratenientes y antes quedarse con la tierra. Yo por lo menos tengo 80 años y todavía tengo valor para trabajar en la tierra. Pero ¿qué hago con valor si no tengo la moneda para hacer nada? Nosotros, bueno, hoy estamos reunidos acá porque tenemos una inquietud, pues, ya que nosotros somos denunciantes de un grupo de terrenos desde el 2011. Mil setecientas hectáreas que fueron rescatadas por el gobierno. Y hoy día, a la fecha, hay unos empresarios metidos en ese lugar. Cosa que a nosotros nos incomoda, porque una vez parece que el campesino nuevamente va a quedar otra vez como la guayabera por fuera. Primero, miren, yo soy vocero de la gran misión agro-venezuela de 2011. Aquí no se nos ha prestado atención en lo que es, en la agricultura. Tenemos problemas, mira, de pozos, de agua totalmente, trabarse. Bueno, diferentes problemas, hermano. Entonces, la inquietud y por eso es que este encuentro campesino era para que las instituciones se den cuenta de que nosotros estamos, bueno, que ellos se dan de cuenta de los malos, pero no quieren atendernos prácticamente al llamado que es necesario, que es la producción aquí en el Valle de Tucutulemos. Vinimos a prestarle el apoyo máximo, pues, a los campesinos de acá en esta tierra patriótica de los valles de Tucutulemos. Nuestro comandante presidente nos dejó un mensaje histórico, pues, de que nosotros debemos recordar la historia que tiene este pueblo, ya que fue una tierra de libertad, una tierra de lucha. Esto aquí, estos valles de Tucutulemos se convirtieron en lo que fue un pasaje de independencia para la época, en lo que fue la época de la independencia. Y hoy acá, en este 2014, en este año de lucha, pues, venimos a darle ese apoyo a la milicia campesina y a los campesinos de esta tierra sagrada, esta tierra mágica, esta tierra bendita. Debemos defender hasta el último milímetro de este territorio patriótico de estas tierras campesinas venezolanas. Yo planteo que aquí en el valles se necesitan, los parceleros necesitan sus documentos del terreno para sacar los créditos para trabajar. Y necesitamos riesgo en estos asentamientos porque tenemos 48 años y todavía no hemos conseguido riesgo para estos asentamientos. Mi intervención es para lamentar profundamente la ausencia de las autoridades, tanto del INDI como del INDEP, en este proceso de instalación, este consejo campesino, donde agrupa a campesinos de la zona, tanto del Magdaleno como del Pecagua y todas las partes de Aña Nuestra. Eso desdice y en realidad desnaturaliza en su esencia la integración en la cual está establecido en los alineamientos de la propuesta del candidato a la patria, comandante Hugo Rafael Sáenz Frías, en su articulado, en la cual establece de manera inequívoca que en el aspecto 143, afianzar un conjunto de políticas públicas de apoyo a la producción, organización del sector rural y participación del poder popular campesino en la planificación. Cuando ellos se ausenten de esta asamblea, están dejándonos a nosotros en un estado de indefensión porque todo lo que nosotros planteamos aquí nosotros lo sabemos y lo conocemos, pero es importante que ellos hagan parte activa de esta asamblea. Por eso es que les recordamos, les reiteramos nuevamente la invitación que tienen ellos y su obligación de participar en los correspondientes dos días que nos quedan de asamblea para que ellos escuchen nuestra propuesta, que ellos son los llamados por órganos del Estado a atender nuestras necesidades. Muchas gracias. A la juventud se los pido, por favor, lean esto, léalo y interprétenlo para que vean cómo vamos a ser libres de verdad, porque con esto está la libertad. Este gran libro que nos dejó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Es una oportunidad para librar todas las potencialidades de las distintas comunidades campesinas que existen aquí en el municipio de Zamora. Municipio con grandes proyecciones a nivel nacional, porque así como nuestro eterno comandante decía, el punto y círculo, comenzamos acá. Y de aquí nos vamos a extender a nivel nacional y más allá, porque tenemos tierras óptimas desde el tipo 1 hasta el tipo 7. Una mano de obra con calidad excepcional está la voluntad y está todo lo que es la experiencia de los distintos profesionales que acá se encuentran. A partir de este momento vamos a empezar a recorrer y a luchar y a sumar voluntades para empezar a producir óptimamente cada una de nuestras tierras, para considerarse una productividad de la nación, desde el municipio para toda Venezuela, cumpliendo con todos los requerimientos de la ley de tierra, con todo el legado del plan de la patria, y por supuesto siempre en pro del desarrollo de nuestro país, comenzando por el factor más importante que es el amor, el sentido de pertenencia. Y para eso estamos acá, este es un comienzo, pero más allá de este comienzo vamos a traer resultados de éxito que conmemoran lo que significa la revolución del siglo XX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!